¡Yeah! ¡Yeah! ¡Perfecto! Dice Kaioshin Gohan, la espada Z Contiene el mayor poder del universo Úsala para derrotar a Boo Gohan, ¿de veras? Vale, solo tengo que sacar la montaña, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Uf, se que nos transformamos en Super Saiyan Dice Uf, uf Fiu, por fin ha salido Pero realmente contiene el gran poder del universo Dice Y no tiene nombre el Supremo Ese señor En realidad no funciona así Kaioshin anciano Verás, soy el Kaioshin de hace 15 generaciones Estaba encerrada en la espada ¡Hostia! Pero con mi poder definitivo ¿Podré hacer que superes los Sus limitaciones y te vuelvas super poderoso? ¿De verdad? Sí, así es ¿No me crees? Te ahorraré los detalles Prueba a luchar con este Eh, Gohan He venido para hablar con el rey Kaito Papá, si lucho contra mi padre ¿Me volveré más fuerte? Dice Exacto Pero tendrás que emplearte a fondo Así podrás liberar tu auténtico poder ¡Hostia señores! Perfecto Nos vamos a aliar a A puñetas de lipo contra Goku Perfecto Let's go Vamos allá En el planeta supremo Papá, no te voy a tener en consideración Así que Le hacemos un Kamehameha Le hacemos un Kamehameha ¡Toma señores! ¡Hostia que no se lo comí! ¡Hostia que ya sí me comí el suyo! Pero ¿Cómo es posible eso? Así que Golpecitos, golpecitos ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¡Hostia señores! Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Kamehameha ¡Toma! Perfecto Un Kamehameha ¡Toma! Perfecto Bolita de energía, bolita de energía Un Kamehameha Ahora sí ¡Toma! Perfecto Ahora sí, ahora sí Cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí ¡Hostia señores! Hay que tener muchísimo cuidado porque Aquí nos podemos comer un buenísimo Bastante daño, eh Otro Kamehameha Tenemos para un segundo ¡Toma! Perfecto Estamos iguales a la par Estamos iguales a la par Otro Kamehameha ¡Toma señores! Perfecto Goku, eliminado Perfecto No ha sido rival para nosotros Unos tres Kamehamehas No has aguantado ¡Perfecto! Goku Gohan, increíble Puedo vencer a Bu Goku, realmente has superado a tu propio padre ¡Perfecto! Has aprendido la habilidad especial Poder desatado Cuando uses a Gohan, joven Y el Ki se superará al 200% Pulsa L ¿Y qué es lo que nos pasará? Preguntarán ¿Qué es lo que sucederá? Ustedes preguntarán Yo no lo sé Ni ustedes lo saben Pero lo vamos a averiguar en este momento Tras despertar su poder latente Gohan vuelve a la tierra Para luchar contra Bu En la tierra Piccolo y Goten Se estaban enfrentando O se están enfrentando Más bien No se estaban Se están enfrentando En este preciso momento Bien Ha llegado a He llegado a tiempo Gohan Gohan Comentan Goten y Trux Piccolo ¿Ese es Gohan? Su poder es mucho mayor que antes No Jeje ¿De verdad vas a luchar conmigo? Gohan ¿Te equivocas? Lo que voy a hacer es destruirte ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo ¡Hostia señores! ¡Qué tremendo diálogo! Se sacan de la manga Gohan No eres rival para mí Perfecto Nos vamos a aliar a puñetazo con Con Majin Bu Perfecto Con Bu O Majin Bu No sé cómo se llame Majin Bu Flaco Perfecto Así que lancemos un Kamehameha Bueno unos golpecitos Unos golpecitos Unos golpecitos Unos golpecitos Unos golpecitos Y toma Perfecto 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 Toma 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 Perfecto Hostia 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah Me traes harto No, 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 no Toma Hostia Perfecto 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 Pero ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? A ver Perfecto Ahí está Ahí está Perfecto Ya no salió No salió el poder definitivo de Gohan El poder definitivo Hostia Hostia Perfecto Toma Perfecto Toma 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 Hostia señores Que tremendo daño que le hacemos Tremendo daño que le hacemos Vamos 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 Cargamos Toma Perfecto Hacemos esto Hacemos esto Perfecto Vamos Vamos Gohan Gohan Toma Toma Perfecto Eliminado Majin Buu He sido eliminado con el poder definitivo de Gohan Let's go Che che señores Perfecto Gohan Eres el más fuerte del universo Señores Con tu poder definitivo Perfecto Continuamos con este maravilloso juego Me la vas a pagar Te voy a ganar Cueste lo que cueste Sabes Mejor que nadie Eso es imposible ¿Y qué es lo que le lanza? ¿Otro Kamehameha? ¿Otro Kamehameha y lo convierte en polvo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Gohan derrotó a Buu con el poder del dragón de la tierra Las cosas vuelven a la normalidad Ajá 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 ¿Y qué más pasa? Ha pasado el tiempo Ajá ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lo hemos eliminado totalmente Gohan ¿Qué está ocurriendo? Hay otro torneo mundial Vamos a prepararnos Perfecto Hostia que me salte toda la historia Siempre tan arrolladora Hostia señores que ya no me leí toda la historia Dice Primera ronda Gohan contra Vegeta A luchar Has estado descuidando tu entrenamiento Tendré que darte una lección en nombre de tu padre Ja ja ¿Tan seguro estás de poder vencerme? Hostia las batallas de Gohan Continuarán Hostia señores 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 Que esta historia continuará Perfecto Y todos los mapas superados de Gohan Perfecto Ja ja señores Enhorabuena Y hemos acabado todo este modo historia de Gohan Señores Y gracias a todos por seguir este video Por seguir esta historia señores Que es el modo historia de Gohan señores Que poquito y cortito no es Creo que son unos Fácil Fueron unos 6 videos Si no me recuerdo Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y como unos 7 videos A 7 videos más o menos Si muchas gracias a todos por llegar hasta este punto Gracias por seguirme en esta magnífica historia Y todo el mundo lo sabemos Continuamos con la siguiente modo historia Que es el de Queridos señores Que nos seguimos con el modo historia de Killing Luego el de Picoro Pegueta Trunks Goten Tenemos aquí uno misterioso De Freezer Doctor Hero Otro misterioso Otro misterioso Otro misterioso Otro misterioso Y terminamos con el del magnífico Broly Señores Pero bien señores Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima señores En otro Pues en otro video aquí De que será Ya no lo sé Pero ahora sí Nos despedimos Nos vemos en la próxima Así que suscríbanse Denle like Comenten con sus amigos Compártanlo con sus amigos Comenten abajo Y tomen agua Coman frutas y verduras No tienen basura Viva Cristo Rey Y cuiden el planeta Y serán una mejor persona Para ustedes Y para el mundo Señores Y ayuden al próximo señor Así que ahora sí Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau Gracias por ver el video.